Yo creo que es momento de fundar un nuevo país, una nueva Argentina y la haría afuera de la que tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo afuera? Lo entiendo. También cabe la posibilidad de hacerla en los bordes o por ahí por pedazos. No, no, se entiende lo que querés decir. El tema es cómo quedarnos con los mejores lugares. Llega el Mundial, llega la gran fiesta del fútbol. Esa pasión que nos llena el alma y hace hervir las venas. El fútbol, el fútbol, el fútbol. Vamos, argentinos, llenémonos de fútbol. Ese que nos da alegría, que nos hace vivir la emoción y que nos da ganas de abrazarnos en cada gol. ¡Gol! ¡Apa! Este me puede robar. Mejor no lo abrazo. ¿A ver otro argentino para abrazarme? Uy, este me puede dejar impregnado de olor a chispá. Ahí voy a probar con otro. ¡Ah! Es un italiano del sur. Es como un inmigrante de un país limítrofe pero transoceánico. Somos todos argentinos. Pero no nos olvidemos que eso es solo una casualidad. El lugar donde naciste te da un documento. Tu ADN dice otra cosa. ¡Gol! 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 Llama a tus amigos y organizate para festejar. ¡Argentina! ¡Argentina! Cuando el pueblo sale a festejar a la calle, vos quedate en la vereda. ¡U! 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 Son enfermedades de animales. Bueno, bueno, loros, gatos, pobres. No soy veterinario. No me pidas distinguir tampoco, ¿no? No, no, yo no te pido nada. Pero hiciste una campaña contra el populismo. Sí, dicen que tuve que ver con esa campaña, pero no, nada que ver. Usaron un tema mío, nada más. Hay una mano. Y hay un perro con hambre. Puede ser peligroso. Sí, es peligroso. Pero hay soluciones. Mejor darle un choripán o algo y salvar la integridad de nuestra mano. No se queje tanto del populismo. Es un mensaje de asociación, de apoyo, cualquier cosa que no deje que llegue el comunismo. Posearme una revuelta de verdad y perdamos todo lo que tenemos. Contactos en esta dirección. Es una canción tuya, realmente. Bueno, sí, pero imagínate que yo no voy a andar apoyando populismo, ¿no? Pero, bueno, hay que reconocer que algo de verdad tiene, ¿no? Mientras exista la tiranía de la igualdad, si no podés matar lo que te amenaza, mejor tenerlo entretenido, ¿no? Ajá, claro. A mí me gusta el riesgo, ¿no? La incorrección política. Mirá, por ejemplo. Epa, no, cuidado. Esto puede ser tomado como simbología nazi, o bueno, no sé cómo le dicen, pero es incorrección política, ¿no? O sea, es divertido. Lo que decís es peligroso. No, 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 no. Vamos, un poco de swing. Es divertirse un poco. Bueno, es reírnos de nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, aquel es negro. Son una mierda. Hay que matarlos a todos. Hay que relajarse un poco, ¿no? No, no, no. Ella es gorda. Aquel es enfermo. Somos superiores y si pudiéramos tenerlos de esclavo, lo haríamos. Ja, ja, ja. Bueno, un poco más liviano, ¿no? Vamos. Hace años que nos corren con León Gieco. Es obvio que ser moderno tiene que venir, digamos, por otro lado, ¿no? Creo que son cosas riesgosas de las que hablás. Y tiene, tiene riesgos, ¿no? Una cosa es ser incorrecto políticamente en el Twitter o en Facebook. Pero yo tengo un amigo que fue por más y practicó la incorrección política en medio de la hinchada de Deportivo Paraguayo. ¿Podés creerlo? Ay, ¿qué le pasó ahora? Está en el sanatorio Fleni. Bueno, le están tratando de sacar un puesto de panchos de lano, ¿no? Ahora vamos a ver lo que preparaste para estas fiestas. Ya estamos llegando. Ahí va la estrella. Allá, allá. Ella nos guía. Ella nos guía. Llegaron ya los reyes y eran dos. Melchor Gaspar y el personal de servicio de origen africano. Melchor Gaspar visitaron al niño. Pero el personal de servicio de origen africano tuvo un problema. Ay, ¿qué pasa? Ay, otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? No le va a hacer nada al niño. Ya lo hablamos. Ay, lo va a mirar nada más y de lejos. No, no puede. No lo va a... Melchor y Gaspar le explicaron al sirviente que ya estaba acostumbrado a que lo discriminen lo que pasaba. Y él entendió. Mirá, hicimos todo lo posible para que vos entres. Hasta le dijimos que eras instructor de salsa para la fiesta. Pero bueno, no se puede, ¿no? Intentamos todo, pero no se... Sabés que vamos a extrañar muchísimo despreciarte cada diez minutos. En serio. El niño Dios también agradeció tanto a Melchor como a Gaspar y a Baltazar para que celebre le habilitó una habitación de servicio en el pesebre. Sí, finalmente el afropersonal de servicio durmió y comió junto a los animales. Así de mágica es la Navidad. Eso es solidaridad. Llegaron ya los reyes y eran dos. Llegaron ya los reyes y eran dos. En esta Navidad no te olvides de ser solidario. Acordate, dale al pobre lo que te sobre. Que él se arregla con cualquier mierda. Y eran dos. Llegaron ya Llegaron ya y llegaron los dos. Pero los reyes magos eran tres. Bueno, sí, por ahí de lejos, sí. Pero cuando te acercás vamos. Sí, eran tres. Así como el niño Jesús era judío. ¿Judío? ¿Judío? ¿Perdón? Sí, sí, Jesús era judío. Mirá, Jesús es el hijo de Dios, no es Woody Allen. ¿Cómo Dios va a tener un hijo judío? Puede ser que Dios tenga, bueno, un amigo judío, pero un hijo... Vos repetís todo lo que dicen los medios, ¿no? Vos sos un hijo de puta, siempre con pobres, judíos. No es así. No me digas que no hacemos nada por los pobres, por favor. La cosa que con los pobres realmente... ¿Vos sabés lo que hacemos por ellos? ¿Vos sabés que estamos promoviendo el deporte? Las maratones que estamos haciendo la maratón Argentina Corre donde vamos a hacer correr a los pobres. Mirá el afiche. Mirá el afiche, por favor. Bueno, los vamos a hacer correr hacia donde corran, hacia el río de la Plata si salen para ese lado, hacia la frontera si salen para otro, porque si corren van a terminar en el lugar de donde vinieron. ¿O vos te crees que a mí no... Disculpame, disculpame, no me interrumpas. ¿Vos te crees que a mí no me pasa nada cuando entro a cualquier taller textil clandestino donde están como esclavos y los despido con una hasta mañana después de dejarle los pedidos y el bidón de cinco litros de sopa rebajada para compartir? No me digas eso. Yo tengo sentimientos, ellos no, pero yo sí. A veces, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A veces le pido a Dios que sean iguales a nosotros, pero bueno, fue el Señor que los hizo inferiores e incompletos, no yo. Pensalo, pensalo. A veces, Dios, puede ser injusto y dejar que haya terremotos, tragedias e inmigrantes de países limítrofes. ¡Me quieren crucificar! ¡Me quieren crucificar! Vicky, por favor, me asustás. ¡Padre, perdona, no sabes lo que hacen! ¿Por qué me has abandonado? ¡Me crucifican! ¡Ahí me asucité! Te asustaste, ¿no? ¡Esto es una dictadura! ¡Esto es una dictadura! ¡Por favor, Vicky, volvé, te necesitamos más que nunca. ¡Esto es una dictadura! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!